Muy buenos días, sí, lo habíamos anunciado, va a ser un día complicado, algunas tormentas, hay algunos lugares en donde ya se siente, fíjense ese cielo, es miércoles y tal como Nadia nos había adelantado desde inicio de semana, hoy sí, finalmente llega el agua, así que a estar preparados y a pesar de eso, que tengamos todos una muy buena jornada. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día Lourdes, buen día para todos, 7 de la mañana en toda la República Argentina, momento de arrancar con la información, dos horas tenemos por delante para recorrer los temas centrales de la jornada, créanme, es una mañana con muchísimas noticias. Con paraguas, vamos a salir. Para agua, bota, piloto, lo que usted quiera. Todo lo que nos sirva. Todo está habilitado para la mañana. Muy bien, vamos a repasar entonces si les parece lo más destacado a esta hora. En títulos. Crisis en el Frente Amplio unen. Después de la reunión de la UCR rechazando cualquier acuerdo electoral nacional con Macri y Massa, los dirigentes Fernando Pino Solana, Ricardo Alfonsín y Hermes Biner aprobaron una idea que amenaza con dejar afuera a Límite Carrió. El ajuste no es la solución. El ministro Kicillof consideró que en la reunión del G20 los líderes mundiales comenzaron a entender que las políticas de ajuste fiscal y reformas estructurales no son las vías adecuadas para salir de la crisis iniciada en 2008. El Papa le contestó a Montenegro. Recordemos, el legislador porteño Gustavo Vera confirmó que el Papa Francisco le envió una carta que, recordemos, es en respuesta a la recibida por parte de Liliana Montenegro. Allí denunciaba el robo de sus mellizos en Rosario. Del hecho está implicado el hermano de Hermes Biner. La FAO destacó mejoras en la Argentina. La Organización de Naciones Unidas destacó la evolución favorable de la mortalidad infantil, la expectativa de vida, la provisión de agua potable y los factores de nutrición en nuestro país, comparando entre 1992 y 2014. Con los ojos puestos en Europa, la AFA propondrá jugar un torneo de seis meses entre febrero y junio de 2015 con los 30 equipos que estarán en Primera División y después uno largo desde agosto hasta julio de 2016 para tener dos meses de venta de futbolistas a Europa. Deep Purple en el Luna Park, la legendaria banda de rock hizo delirar a sus fans en Rosital ante más de 5.000 personas. Nos faltaron los clásicos de los 70 y las nuevas canciones de su último disco. Bueno, las precauciones ya está como consigna el día de hoy. Siempre es complicado el tránsito, ¿no? Pero hoy en especial. No, no, no. Y sobre todo teniendo en cuenta la distancia de frenados, empieza el agua. Bueno, Hugo Palamara, las recomendaciones de siempre. Buen día para vos. Buen día, gracias Alejandro Lourdes. Así es, un día, según anticipaba Nadia, con condiciones climáticas albersas. En algunos lugares ya está lloviznando. Así que, por supuesto, con este panorama, aumente la distancia entre vehículos y, en caso de granizo, no se detenga debajo de puentes, ya que puede originar un grave incidente vial. Veamos cómo están los ingresos mientras compartimos estas imágenes. En este lugar, el centro emblemático de la ciudad, hablamos del Obelisco, Corrientes y 9 de Julio, comienza ya móviles estacionados porque está previsto una concentración a partir de las 7 y 30, en este lugar, así que anticipa la llegada a la zona céntrica. Veamos qué ocurren los ingresos en los corredores. Hablamos de Panamericana, también muy cargada, ya desde la zona de la bifurcación de los ramales. Esta autopista, precisamente, Panamericana, muy cargada, como observábamos, y lo mismo ocurre en el cruce con la avenida General Paz. Seguimos circulando, nos vamos a ir a otro ingreso, en este caso, a la autopista Riquiri-General Paz, cargada ya desde la zona de confluencia con la avenida General Paz, desde Ezeiza y acceso oeste, desde Ituzangó, comienza a aumentar el caudal de tránsito, también en Ramos Mequía y Ciudadela, rumbo a la zona de Liniers. Veamos qué ocurre en la autopista La Plata-Buenos Aires, con denso caudal, fundamentalmente, del kilómetro 10 al 7, hacia Ingeniero Huelgo, pero todavía las demoras no son de importancia. Y vamos arribando a las autopistas urbanas, General Paz y Lugones, cargada ya General Paz desde Liniers, ingreso a Lugones, algo lento, y las autopistas de Ausa, Perito, Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane, también cargada hacia el centro porteño, con denso caudal la zona de enlace de transición. Por último, en cuanto a los servicios, trenes, subtes y premetro, por supuesto con muchos pasajeros que se desplazan, pero de acuerdo a los cronogramas contemplados, tal como indican estas placas. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, muchas gracias. Bueno, atentos porque ya en algunos lugares se está lloviznando, es una mañana gris, y vamos a estar con el reporte del tiempo a cada instante para que usted tenga toda la información. A ver, cuando ayer nos enterábamos de las conclusiones a las cuales había llegado el radicalismo en su conclave, en su reunión que había mantenido en San Fernando, sabíamos que iba a haber réplicas por parte de los socios del Frente Amplio. Una, porque no tuvieron grandes definiciones, o al menos no las definiciones que esperaban algunos miembros del grupo. A ver, después de la reunión de la UCR, que tuvo ese encuentro para arrancar la semana, ahora se reunieron con los pares del Partido Socialista, por ejemplo con Hermes Biner y otros dirigentes del partido, para retomar lo que ellos dicen, actividad institucional del Frente Amplio, y hay que enviar un mensaje a los socios. ¿Sabés qué dicen? Ale, vamos a empezar a ponderar las opiniones según el peso de cada partido político. Bueno, Biner no tuvo mejor frase que decir calma, calma radicales, de alguna manera. Es lo que le pidió al radicalismo, calma, y al resto de los integrantes de la coalición, porque dijo que todavía falta mucho para las PASO, que es un año electoral, y que hay que ir analizando semana a semana, mes a mes, cómo va evolucionando el camino hacia las elecciones. Vamos a retomar las reuniones semanales, dijo, de la Alianza, y recién a mediados de diciembre vamos a presentar un programa de gobierno. ¿Te acordás que en la UCR se dijo, no va a haber un acuerdo nacional con Macri o Maza, sino que se van a hacer, hay posibilidades para hacer acuerdos provinciales? Bueno, lo mismo dijeron ayer, vamos a fortalecer el Frente Amplio, pero también vamos a tener alianzas distritales. Esa fue la palabra que utilizamos. Bueno, Wiener, como te contábamos antes y como también te decía, trató de ser más diplomático, bueno, más tajante fue el titular de Libras del Sur, Humberto Tumini, que sostuvo que lo único que resolvió la Unión Cívica Radical fue apoyar una fórmula de su partido, hizo un reordenamiento partidario, pero no definió nada sobre políticas de alianzas. Bueno, más adelante lo vamos a ampliar entonces sobre esta crisis en el Frente Amplio. Y si miramos al cielo, no vemos sol en la mañana de hoy. No, se escondió. Pero bueno, Nadia nos había adelantado, así que el pronóstico se está cumpliendo. Nadia, ¿ya llueve en algunos lugares? Así es, en la provincia de Buenos Aires, Lourdes, vos sabés que desde el sur de Buenos Aires hacia el centro ya está entrando y ya está prácticamente sobre la mismísima ciudad de Buenos Aires. Bueno, también llovió y fuerte en San Luis, en Córdoba en este momento, y va para Santa Fe y Entre Ríos. Y a propósito, Lourdes y Alejandro, fíjense, tenemos en vigencia una alerta meteorológico. Probables tormentas fuertes en el sur, centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Este de La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos. Porque justamente en estas zonas es donde la probabilidad que las tormentas sean más fuertes es más alta. También son probables tormentas para la ciudad de Buenos Aires. Atentos con las ráfagas de viento, mucha cantidad de agua en poco tiempo. Y después, el descenso de temperaturas. Muy probable que la temperatura máxima de hoy ya se haya registrado, porque va a entrar el viento del sur, claro, va a descender la temperatura a la tarde, y también disminuir la humedad. Ahí la buena noticia es que hacia la tardecita va a comenzar a repuntar la presión atmosférica. Y ese es el cielazo que nos recibe esta mañana. La información es de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, Nadia, nos irás monitoreando la mañana, a ver por dónde llueve, cuándo, la intensidad, si se viene el viento, el granizo de aquella granizada quedó como un estigma en la vida de los porteños. Bueno, Argentina sigue marcando el camino para salir, por ejemplo, de la crisis mundial. Por lo menos desde una manera muy modesta, porque los resultados en nuestro país funcionaron. Nos referimos a las declaraciones del Ministro de Economía, Axel Kicillof, quien ayer participó en unas jornadas que organizaba el Banco Central, y dijo, por ejemplo, en el G20, los países a nivel mundial también se dan cuenta que las políticas de ajuste, las mismas que se aplicaron acá a principios de 2000, y las que se aplican en Europa y en los países de primer mundo, no es la solución a la crisis. A ver, el Ministro, textual, el comunicado del G20 celebrado en Australia muestra que por primera vez empieza a tomar fuerza la idea de que sacar al mundo de la mediocridad actual debe tomar en cuenta la expansión de la demanda agregada. A ver, esto lo dijo en esas jornadas monetarias y bancarias 2014, organizadas por el Banco Central. En la clausura estuvo Alejandro Banoli, por supuesto, le dio la palabra a Kicillof y dedicó 40 minutos a describir las características de la crisis y dijo, seis años después del inicio de esa crisis, sigue tranquilamente el curso y ha ido invadiendo la esfera de los procesos productivos. Bueno, la participación del Estado, la inversión, todo eso estuvo presente y ahora hasta las potencias se están diciendo, cuidado, porque el ajuste parece que no nos saca de la crisis. Vamos a cambiar de tema. ¿Se acuerda usted de Liliana Montenegro, esta señora de Casilda, de muy bajos recursos, que viene luchando contra la maquinaria del Estado provincial porque ella acusa, de alguna manera, que le robaron sus bebés al nacer? La contrapartida, porque aparte está el hermano de Wiener, que es médico, está siendo acusado, de alguna manera. Dicen que es mentira, que esta mujer nunca estuvo embarazada, que nunca dio a luz. Hay toda una controversia instalada. ¿Por qué le estamos hablando de ella? Porque le escribió una carta al Papa Francisco, se la envió a través de Gustavo Vera, de la Alameda, y recibió una respuesta. Sí, se confirma que el Papa Francisco le responde esa misiva que Liliana no la pudo escribir, recordemos, ella no sabe, la iría a escribir. Entonces su hijo, un hijo chiquito fue, quien la ayudó, hizo el texto, se la hizo llegar hasta el Vaticano y el Papa tuvo unas palabras hacia ella. Textualmente, Lourdes, señora Liliana Montenegro, le escribe el Papa Francisco, recibió su correo, quedé muy dolorido y triste, no sé qué decirle, simplemente le hago llegar mi cercanía, mi dolor y mi oración. Y miro al Señor, dice Francisco, en la misiva, y a la Virgen, quien como buena madre sabe lo que pasa en su corazón. Estoy junto a usted, que Jesús la bendiga, y la Virgen Santa, bueno, ahí está, termina con los buenos deseos del Papa Francisco. Y recordemos que la lucha de Liliana también tuvo un episodio a finales de octubre bastante llamativo, porque uno de los hijos recibió una golpiza, aseguró que lo secuestraron, lo golpearon, y le dijeron que tu mamá no siga hablando. Bueno, acá lo que queríamos compartir con ustedes era la carta del Papa a Liliana. Y hay buenas noticias para Argentina, a través de la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Por qué? Bueno, porque hicieron una comparación, año 92, 2014, y salimos muy bien en índices. Por ejemplo, la mortalidad infantil bajó a la mitad. A ver, vamos a aburrerte con números, pero estos números son diferentes, no son estadísticas, son estadísticas que tienen que ver con vida, con la alimentación, con nutrición. A ver, según el organismo, la mortalidad infantil alcanzaba el 25,7% de niños cada mil nacimientos vivos para el año 1992. ¿Y ahora? Y es de 13,3, casi la mitad. Claro, por eso se habla de 50. Y también, ojo, mejoramos la expectativa de vida, la provisión de agua potable a nivel nacional, factores de nutrición. Bueno, más adelante tenemos informes sobre esto porque habla de el pronunciamiento de Naciones Unidas a través de la FAO, destaca las mejoras en estos índices claves para el futuro de nuestra sociedad. ¿Y la expectativa de vida? ¿Sabes cuánto es en este momento en la República Argentina? 76 años. Así que estaremos repasando un ratito nada más. Bueno, a ver, ya sabíamos, el número de las 30 equipos, hablamos de la AFA, hablamos de lo que se viene y ahora qué se va a dar, como en dos fases. ¿Por qué, Juan Carlos? Por el recambio con el fútbol europeo, ¿verdad? De mitad de año. En realidad, claro, en realidad por la apertura de los mercados en Europa y la posibilidad que van a tener los equipos de vender a sus jugadores, sus productos. Bueno, habrá un torneo, si se quiere, de transición con dos zonas bien definidas, todavía no va a haber descensos en esa primera etapa y después sí lo sabrá cuando comience el torneo que finalmente va a concluir allá por 2016 con en principio cuatro descensos y dos ascensos o la posibilidad de que sean tres los equipos que puedan descender, todavía no está dicha la última palabra en ese sentido, lo que sí, lo que se apunta es lógicamente al deseo de la mayoría de los clubes grandes, hablo, de reducir cuanto antes la cantidad de clubes para tratar de volver lo más rápido posible en una lectura fácil y rápida a los 20. Vamos a la palabra justamente de lo que sucedía ayer con testimonios de esta decisión tomada respecto del próximo torneo de Primera División. Hemos acordado por unanimidad el plantear a Fútbol para Todos la necesidad, el deseo de que el torneo del año que viene sea un torneo de seis meses en el primer tramo y de un año a partir del segundo con el objetivo de que el receso coincida con el receso de Europa y nos permita a través de un mercado más amplio poder vender jugadores si es que se presenta y siempre en el ánimo de sanear las finanzas de los clubes. Y después veremos el tema de censos pero en principio acá el objetivo principal que nos moviliza todas las categorías porque esto tiene un efecto cascada es poder negociar jugadores en un periodo lo más amplio posible. Creemos que lo mejor para el fútbol para las economías de los clubes es hacer este torneo de seis meses y ir de agosto a mayo como es en el mundo y también también respondiendo un poco lo que dijo se trata de desprolijidades hubo un pensamiento de un equipo de hacer un torneo de 30 para conseguir al mejor recursos para hacerlo más federal pero también sabemos que en el mundo los torneos son de 20 o 18 equipos y no podemos seguir siendo en contra de lo que va al mundo pero es cierto que hubo muchos equipos que han reforzado sus planteles para tener la posibilidad de estar 10 ascensos y por eso nosotros los respetamos y sabemos que en 5 años tenemos que tratar de acomodarnos y hacer un torneo como es en todo el mundo. Bueno, va cambiando todo es muy dinámico en el fútbol argentino quizás mañana te salen con otra cosa así que hoy es torneo corto mañana vaya a saber Bueno, hoy hay alerta ya lo dijo Nadia ya vimos que pasaba porque en la provincia ya estaba lloviendo Nadia hablemos de todo el país este canal federal Claro que si Lourdes Alejandro comenzamos por el sur por la región patagónica mucho frío en Tierra del Fuego Ushuaia estaba reportando una sensación térmica de 3 bajo cero efecto del viento la máxima solamente 8 para esta ciudad sur de Santa Cruz oeste de Santa Cruz y de Chubut tiempo inestable en tanto que vemos Neuquén Río Negro centro y este de la provincia de Chubut solazo muy poquitas nubes las máximas agradables nos venimos a la zona central rápidamente ¿por qué? Ay, justamente se registran tormentas en Córdoba en la zona central de la provincia de Buenos Aires y están muy próximas ya a la ciudad de Buenos Aires el alerta meteorológico para la provincia de Buenos Aires Córdoba Santa Fe y Entre Ríos algunas de esas tormentas aisladas pero van a ser fuertes por suerte de corta duración para esta noche mejora y San Luis arrancó en la madrugada con chaparrones y tormentas también muy aisladitos va a ir mejorando despacito noroeste temperaturas altas fíjense Catamarca 38 aproximadamente dentro de este aire cálido altísima la probabilidad de fenómenos aislados fenómenos fenómenos son tormentas noreste cielo algo parcialmente nublado y atentos en Santa Fe sur de corrientes también en Chaco y en Formosa alta la probabilidad pero aún más aislado que en el noroeste de algunas tormentas las tormentas y las lluvias más fuertes llegarán aquí mañana para la ciudad de Buenos Aires prepárese que se viene la lluvia y el descenso de temperatura información del Servicio Meteorológico Nacional muchas gracias Nadia bueno en el próximo bloque otra vez vamos a ver qué pasa con estas lluvias día complicado hoy ya ha comenzado a llover y por eso que tenés cuidado al momento de salir de casa con el auto como siempre como todos los días Hugo Palamara a ver contanos lo último como no Alejandro Lourdes que no nos sorprenda el aguaplanning vamos a ver entonces cómo se incrementa el tránsito con algunas demoras que ya están afectando esta zona hay ya un carril reducido móviles de la prensa estacionados pero a partir de las 7 y 30 dentro de pocos minutos va a comenzar a arribar las columnas que está previsto de concentración en este punto en corriente 19 de julio tengan en cuenta además que ya hay demoras en los ingresos muy cargada ya General Paz desde Liniers también a la altura de Mataderos lo mismo ocurre en el inicio de Lugones y la autopista 25 de mayo altura Parque Chacabuco hacia el centro recuerden que por obras hay reducción de calzada está cerrada totalmente la calle Manuela Pedraza entre Ciudad de La Paz y Cabildo la alternativa es tomar Cramen o bien Ricardo Balvin porque Cabildo está habilitada pero con importantes demoras y por último en Avenida San Martín también con marcha lenta con obras que reducen el carril central entre Juan B. Justo y Punta Arena llueve ya en algunos sectores de Panamericana y también en General Paz transiten con extrema precaución hasta luego hasta luego Hugo bueno con esas imágenes ya vemos como se cumple con el pronóstico llueve en algunas algunas zonas de nuestro país vamos a ver que nos dice agencia de noticias Telam a ver por ejemplo la actividad de Timerman nuestro canciller mantuvo reuniones en la ONU por la reestructuración de la deuda soberana hablamos de nuestro canciller Héctor Timerman quien después del G20 partió rumbo a la ONU donde se reunió con el presidente de la asamblea general pero también con miembros de CELAC bueno se acuerdan que en septiembre pasado se aprobó por una amplia mayoría 124 naciones dijeron sí a establecer durante el 2015 un marco jurídico para regular la reestructuración de las deudas soberanas claro el caso y el acoso por parte de los fondos buitres a nuestra nación sirvió de ejemplo para entender que no se trata solamente de un caso argentino ahora después de esta reunión también mantuvo encuentros con los miembros de CELAC para analizar los procesos de integración regional más reuniones entonces de nuestros representantes a nivel mundial hacemos una pausa venimos enseguida esto es visión 7 mañana de CELAC de CELAC de CELAC de CELAC de CELAC